En el caso de la señora Xochitl, pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador le negó a acudir a Palacio Nacional para dar su réplica respecto a programas sociales, la senadora panista Xochitl Galvez anunció que recurrirá a una instancia legal. Un mensaje es para el señor presidente, debido a que tuvo miedo de darme el derecho de réplica. Y yo le diría, señor presidente, no tenga miedo. Señor presidente, no tenga miedo a la réplica. No tenga miedo a reconocer que se equivocó. No tenga miedo a la verdad. No le tenga miedo a una mujer. Es un hecho que no me van a dejar entrar a la mañanera. Ellos tienen todo el poder, tienen todo el control. Pero sí voy a buscar una instancia legal, como él me lo ofreció, para que se me dé mi derecho de réplica. Porque él está acostumbrado a manchar a las personas. Finalmente, Tizna, algo queda. Y luego, sus ejércitos de bots se encargan de repetir esa mentira y de crear un descrédito. Se ve que el presidente no me conoce. Y luego, para que el presidente no me e a la verdad. Gracias.